So, les cuento que ahorita vine a que me inyectara los labios Myra. Honestamente me llamó la atención porque dice que no duele. Y dije, wow, suena interesante. Pues a quien no le gusta la belleza que no duela. Así que les voy a estar grabando cómo pone el relleno de los labios. Y les voy a contar si me dolió o no, qué tan cierto es. Y pues cómo se siente. Aquí les da. Así que para la primera vez, no te vas a sentir bien, ¿vale? Un poco más. Y la piel no se siente bien. i didn't feel anything i still didn't feel it and then i felt it a little bit it's more the noise right it's crazy wow you can see the difference it's not very bad it's not very bad it doesn't hurt i'm very scared para las agujas. Los demás acá al centro se sienten si acaso un 1 o 2 de 10. I want a mamá to come. She wanted lip fillers, pero le da miedo a las agujas. Okay, el no puede pegar a dental pain. So this is not bad. We can even, I don't know if she has like wrinkles, we can remove that too. I probably have more wrinkles than a mamá. Oh si, mamá te cuida. Now you have lip. Okay, so for this procedure you have to come and do the request, right? Okay. So within a month we'll book you an appointment to do the touch-up. Okay, but what are the touch-ups for? The touch-ups are sometimes like you want more on one side or another, like sometimes you just need half. Like let's say they heal and they're like oh well this one that has more. Oh okay. Even though I add it the same, sometimes it heals different, yeah. So that's for the touch-ups and also because you're going to notice that when it heals, it's going to be very very natural. Okay, it's not going to be dramatic. Alright, so the touch-ups are if you want to build up the product and build it up to a dramatic result. Wow. Audio review. Audio review. The way I massaging your lips... you're gonna massage them at home. con la presión, así que los bumbos pueden salir de 2 meses, pero si te vas a massage, te ayuda mejor. No hay maquillaje, ¿no? No, no, para mañana, para el primer 24 horas. Oh, ok. Por la semana, debería estar bien. Oh, ok. Si, te voy a dar un ointment, puedes aplicar el ointment hasta que terminas. Usually, en los 7 días, deberías aplicar un ointment para la maquillaje. Oh, ok. Si no tienes que usar un ointment, puedes usar un ointment. Así quedaron los lips. Les juro que no dolió. Solamente en el centro, un poquito, pero es súper tolerable. Así es como quedaron los labios. Esta es una jeringa entera. Yo no los quise súper voluminosos, pero sí los quise que se notaran. Ahora sí puedo hacerlo. Porque antes, la hacía así. Así me veía. Pero, pues, les cuento que, sinceramente, no dolió nada. Bueno, viento. De aquí, en las orillas, cero. En el centro, un poquito. Uno o dos, máximo de diez. Y fue rápido. Me lo hizo todo el proceso en veinte minutos. Y no cuesta nada. El dinero lo estás invirtiendo en ti misma. El dolor. No hay dolor. Primera vez que... No queda el dicho de que la divisa cuesta. Cuesta dinero siempre, ¿verdad? Pero no cuesta dolor. Por fin. Y esa lucha, pues, uno se hace por gusto o por verse mejor como sea. Yo quedé súper satisfecha. En serio. Vale mucho la pena. Y aquí pueden ver unos puntitos todavía. Pero casi no se ve nada. Y se quitan en dos semanas. Mayra me dijo que se quitan en dos semanas. Y apenas llevo como cinco días. Y sí he visto que se están quitando los puntitos. Se van borrando solitos. Como vieron en el video. Tenía los labios súper hinchados. Pero aún así no se me han bajado tanto. Y eso que ya, como les digo, van cinco días. Pero sí. Dale muchísimo la pena. Honestamente ya. Yo voy a hacerme esto. Cada vez que pueda. Les recomiendo que la sigan. Y les dejo tu Instagram. Para que vayan a seguirla. Ejenme en sus citas. Porque ya viene. Los días vestidos. Que día del pavo. Que navidad. Que año nuevo. O sea, el tiempo se pasa. Así. Así que pues. Ejenme en sus citas. Inversión para ti misma. Sin dolor. Veinte minutos. ¿Qué más quiere uno? No. No.